Hasta este momento es un aprista un voto, pero no se cierra la posibilidad de que también haya elecciones abiertas donde la ciudadanía y los simpatizantes del APRA puedan, a través de un voto, legitimar la candidatura de algún ciudadano aprista que pretende hacerse los votos precisamente de toda la población. Esta situación está en camino y esperamos de verdad que el día 8 de abril, que serán las elecciones, podamos contar con todas estas, digamos, ya presupuestos fijados, ideas claras, reglas que las conozcan todos y llevar una elección muy decente con presencia de la OMPE. El APRA tendrá elecciones internas el 8 de abril, cerradas hasta este momento, podrían ser también abiertas. Lo único que te digo es que nadie va a imponer candidatos a dedo. El que la merece tendrá la candidatura en nombre del APRA.